Por suerte pude jugar en la fecha pasada, pero bueno, hoy está un poco fatigado el músculo y preferimos cuidarlo, pero no es nada particular. ¿Llegás al partido para el domingo? Esperemos que sí, vamos. Pero sí, la idea es que sí. Estoy contentísimo, si no, no se puede llegar de mejor manera, ¿no? Uno se plantea muchas cosas antes de pegar la vuelta, antes de tomar una decisión así después de tantos años afuera. Y la verdad es que me tocó llegar y que todas mis expectativas se fueran cumpliendo, ¿no? El equipo, desde que yo llegué, no dejó ni un punto en el camino y eso me pone feliz a mí, por supuesto, que a todo el mundo, ¿no? Estamos en pleno proceso, ¿no? Pero sin duda que los seis partidos que me tocó estar desde que llegué, el equipo haya sumado todos los puntos, es una cosa difícil porque son rachas difíciles de hacer en un fútbol tan competitivo como este, ¿no? Ojalá que esto se prolongue y que sigamos así. ¿Qué te causa el presente de River? No, pero no me gusta analizar la situación de otros clubes. Prefiero, a pesar de que sea River y a pesar de mi pasado en River y el cariño que yo tenga por River, prefiero centrarme, por una cuestión profesional, evidentemente, en San Lorenzo, que es mi club actual. ¿Qué es lo que se llama River? ¿Qué es lo que se llama River?